¿Qué es la Mesa del Mar? Que se concreta hoy día con el anuncio de nuestro presidente y el ministro del interior y creo que esto va a ser un hito porque es la primera vez que del pueblo llega la base para poder trabajar y pasar a la historia. Nosotros vamos a ser uno de los parques, perdón, del área más protegida, más grande del mundo. Tenemos muchas diversidades como el tema del endemismo, los pescados que solamente en esa área somos... ¡Gracias!